Y ahí con un espectacular ambiente, así recibía al Félix Capriles a su equipo, al aviador, que iba a enfrentar al campeón de liga, al flamante campeón Die Strong, también acompañado por numerosa hinchada Waldinegra. Sin embargo, en este caso, tras las fotos y los homenajes, empezaba a castigar al campeón Wilskerman, y lo hacía sobre todo por banda derecha, con la brillantez de Papu Velásquez, no llegaba ahí Rudy Cardozo a ese centro, atacaba también Die Strong, pero fíjense, aquí perdía la pelota a Raskaita y lo intentaba de lejísimos Amaral, dejando muestra de su calidad, y va para gol de la temporada, aquí no falló la precisión de Amaral para dejar solo delante Vanegas a Chumacero, que anotaba el primero, no celebraría Chumacero por su pasado estronquista, pero definió muy bien, le aguantó Vanegas, pero imparable esa definición de Chumacero. Die Strong es el ataque, en este caso por medio de Triberio, pelota al lateral del arco de Pipo Jiménez, otra más de Amaral, fíjense que centro Inao El Pan, le faltaron centímetros al delantero argentino, que giró bien el cuello, pero no consiguió apuntar con la precisión adecuada. Otra más para Die Strong, entra Diego Guayar y viene Triberio, en carrera el goleador del torneo, empatado con Dorni Romero, goleador de la Liga, estamos en Copa, pero el goleador Enrique Triberio, fíjense Papu Velázquez aquí en la individual, le faltó puntería al número 32, que está haciendo Diabluras. Por poco se fue este lanzamiento de Rudy Cardozo, y así se quedaría el marcador, victoria por la mínima para Pisterman.